... Estimados televidentes, gracias por continuar en sintonía de Nicaragua Empresaria. Ahora estamos en nuestra entrevista central. Queremos hablar de la próxima feria de APEN, la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua. Nos acompañan su gerente general, la licenciada Azucena Castillo, y el directivo de APEN, el ingeniero Guillermo Jacobi. Ambos, bienvenidos al programa. Háblenos de las expectativas. Esta es una feria que se ha vuelto muy famosa, muy esperada. ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, la APEN siempre trae expectativas, y en un año como este, donde el entorno internacional está bastante difícil y donde nuestras exportaciones están un poquito detenidas, digo yo, la Expo APEN se vuelve más estratégica que nunca, ¿verdad? Y esperamos, ¿verdad?, llegar al menos a lo que llegamos el año pasado. Y parece que se va a dar, porque uno de los principales temas era cuántos compradores internacionales nos van a visitar. La Expo APEN es una marca registrada, ya posicionada y conocida internacionalmente, que año con año viene con, venían un promedio como de 70 exportadores al año. Ya el año pasado tuvimos 100, y este año dijimos, ojalá que lleguemos, pero la buena noticia es que tenemos más de 100 este año. En adición, tenemos una plataforma virtual, o sea, ya esta es una feria que viene innovando, innovando, con unas ruedas de negocio virtuales, donde ya tenemos más de 27, 29, para decir así, compradores registrados con sus contrapartes, o sea, oferentes nacionales. Por eso es que pienso que la Expo APEN se ha convertido en esa herramienta de marketing y de promoción que viene a impulsar y a incidir en las exportaciones de Nicaragua. Esperemos, pues, que vamos a superar los 42 millones de dólares de intenciones de compra que se hicieron el año pasado. Pero es muy importante que cuando nosotros decimos intenciones de compra, es algo que tenés la oferta y tenés que cumplirla. Entonces, aquí viene un trabajo importante que APEN hace después con los oferentes para que ellos puedan cumplir ese contenedor cada dos meses o cada mensual, ya sea de plátano, de café o chía, lo que tiene que exportar, para poder cumplir con todos aquellos requisitos. Porque nuestras empresas, si bien sabemos, están cada día mejorando y cumpliendo con las certificaciones, también tienen que avanzar en requerimientos que no son los técnicos sanitarios o de inocuidad que generalmente solicitan a los gobiernos o que son la barrera de entrada, sino en aquello que ya el negociador, el supermercado va más allá. Son estándares cada día más altos. Y ahí la SPAPEN, pues, viene convirtiéndose en ese instrumento que va a estar abierto, como decimos, a todo el público. Es gratis la entrada durante dos días, 25 y 26. Y también las ruedas de negocios que están ya bastante adelante. Creo que vamos a tener más de 400 productores entre cooperativas y empresas individuales que van a estar participando en algunos de los eventos que tenemos. Porque se está componiendo la SPAPEN, no solamente de la exposición, donde hay más de 300, 500 exportadores, en 200 están compartiendo, porque nos queda chiquito hoy el centro de convenciones. Ingeniero, bienvenido. Gracias. Mira, la oferta exportable de Nicaragua se convierte, en estos tiempos, probablemente en lo más importante que el sector privado tiene que ofrecer al mundo. Nada es más importante que lo que nosotros podemos darle al mundo, idealmente a través de valor agregado, no solamente nuestros productos primos, sino productos primos transformados. Y hay mucho de eso en esta feria. Cosas importantes, por ejemplo, me voy a referir ahorita a las pasarelas de moda. Imagínate qué interesante. ¿Qué es lo que estamos exportando cuando estamos enseñando modas? Estamos enseñando la mente del nicaragüense y su capacidad de exportar. Porque el bien en sí no se exporta como tal, sino que lo que se exporta es la moda, la tendencia. Eso tiene un gran valor, porque no le estamos arrancando riqueza a la tierra. Le estamos dando otra cosa, otro valor agregado. Eso no significa que todo aquello que sea transformado, por ejemplo, productos empacados o muebles que puedan ser exportados, productos de cuero, todo eso le agrega valor a nuestra riqueza. Cuando nosotros exportamos, mientras más exportamos valor agregado, más rico se convierte el país. Cuando nosotros exportamos solamente productos primos, que en este momento muchos de los productos exportables son primos, por ejemplo, el cacao, es mejor exportar chocolate. La yuca, es mejor exportar la yuca procesada en almidón. Porque eso le agrega valor, porque ahí estás exportando mano de obra, ahí estás exportando transformación, ahí estás exportando conocimiento. Hacia eso vamos. Y parte de lo que nosotros hemos logrado con esta feria, y a medida que hemos venido con las diferentes ferias, es a través de los congresos y las charlas. Ahí es donde nosotros invitamos al público que venga, que escuche las charlas, que escuche, que participe en el congreso, y que vea que pueden aprender no solamente el proceso exportador, sino las mejores prácticas para que su exportación sea algo significativo e importante para el país. Yo creo que esa es nuestra visión, es definitivamente entrarle a los mercados internacionales con fuerza. A Susana mencionaba 42, 43 millones el año pasado. Queremos 50 este año, ojalá más. ¿Verdad? Pues es decir, esas son expectativas. Está difícil, puede ser, pero ¿por qué no? Ahora, estaba leyendo que va a haber encuentros empresariales, el cuarto congreso internacional de marketing e innovación hacia los mercados verdes. Eso va a ser muy interesante. Claro, porque siempre que hacemos la feria, nosotros acompañamos de otros eventos que son complementarios. No es hacer una feria por hacerla, a ver qué compras y qué vendes. Hay que hacer camino al andar, ¿verdad? No es por ir a una feria, ya está hecho todo. Un participante en una feria son cuatro y cinco veces, seis veces, pero también tiene que haber espacios para conocer las tendencias, la tecnología que hay de nuevo en ese mercado que estamos hablando. Y con los problemas, no solamente internos de Nicaragua, sino en el contexto. Y aquí estamos hablando de que Nicaragua está pasando dificultades serias con el tema del cambio climático. Y el cambio climático significa también, además de ser un desafío muy difícil para nuestra economía, también significa necesidad de tomar acción. Hay que tomar acción inmediatamente. Y en APEN hemos estado analizando seriamente eso de la mano con ProNicaragua para ver cuáles son las alternativas de cambiar ya el modo de cómo estamos trabajando. Y aquí ya hablaríamos cómo vamos a incentivar y vamos a fomentar ese cambio. Ese cambio significa inversión. Esa inversión no es barata. Es una inversión que no cualquiera la puede hacer, pero también tiene que haber un modelo de inclusividad, porque la matriz exportadora de Nicaragua actualmente está enfocada en unos cuantos exportadores grandes y tenemos cienes de miles de productores y pymes que estarían necesitando entrar a participar con esas oportunidades y vencer retos, pero de alguna manera tendría que verse el cómo. Y el cómo nosotros sabemos, por eso el nombre del Congreso es Tecnología, Innovación, Marketing. Sabemos cuáles son las tendencias del mercado. Desde hace dos años, tres años venimos empujando esto y sabemos que el consumo mundial se ubica en la agricultura. Hoy la gente tiene un estilo de vida, de salud, de estética. La gente come verde. Estamos hablando vegetales, hortalizas, frutas, raíces, tubérculos y Nicaragua tiene ese potencial. Lo tiene tanto que Costa Rica, que es nuestro vecino a la derecha, que no tiene ni los otros países centroamericanos que tienen las facilidades y las ventajas comparativas que tiene nuestro país aquí en Centroamérica. Somos parecidos, pero Nicaragua tiene una ventaja. Tenemos la extensión más grande de tierras fértiles y planas para la agricultura y tenemos abundantes manos de obra. Y el sesgo de nosotros siempre ha sido producir, ¿verdad? Entonces ha sido muy importante que este año la feria esté ofreciendo eso hacia los mercados verdes donde pudiéramos ver. Costa Rica, decía, tiene la ventaja de que sus exportaciones agrícolas, o sea, las verdes llevan el 68% de valor agregado en tecnología. Nicaragua, cero o alguna que otra empresa, pues ya lo hace. Por ejemplo, digamos, la caña, el azúcar que lleva algún valor agregado en tecnología. Pero nosotros necesitamos ya poder estar en los mercados con nuestros productos verdes. Por ejemplo, las exportaciones de coco, la pitaya, la chía. Guillermo hablaba de los valores agregados. Sí, estamos transformando, queremos transformar los productos orgánicos y eso es lo que se ve en la feria también. Entonces el Congreso viene fuerte en eso, pero a la vez amarrado a un modelo de inclusividad. No podemos pensar de que acá va a venir para seguir impulsando un crecimiento que no llegue a la base. Estamos hablando de las cadenas de valor y unas cadenas de valor donde estrategias, como decir, empresas anclas o los links que promovemos con Becoma, por ejemplo, estamos trabajando con la cooperación y creo que sí está dando resultados y vamos a tener como por primera vez en Nicaragua el gobierno de Holanda, a través de sus proyectos, nos está facilitando la venida. Son pioneros los holandeses en el tema de la tecnología verde y vamos a tener acá a un experto de la Universidad de Bad Hengen. No sé si lo pronuncio bien, pero son oportunidades donde el modelo ya encierra todo lo que son agroparques, invernaderos, túneles, microtúneles. ¿Cómo se hará eso? Bueno, ¿cómo lo vamos a incentivar? ¿Cómo se va a promover esa inversión? Ya existen leyes, no estaríamos pidiéndole al gobierno nada extra en la dirección general de ingreso, sino que básicamente ya tenemos una ley que impulsa ese tipo de exportaciones, como es la ley de zonas francas. Entonces ahí con ProNicaragua estamos tratando de hacer un one-two, como decimos. Queremos que haya inversión nacional. Yo creo que queremos despertar esa fibra de emprendedores que tienen que haber ya en la grande, en la pequeña, en la mediana fila. Y está la chiquita, ¿verdad? Porque es una manera inclusiva. Pero también es buscar la inversión extranjera directa. Ahí quería añadir yo la parte de los agroparques. ¿Vieras qué interesante? Tal vez con un ejemplo es más fácil de entender el concepto cuando nosotros hablamos de innovación y tecnología en la parte agrícola. Vení y tenés un área específica, digamos 60, 70 manzanas de tierra. Pero ahí en esa tierra ponés una infraestructura de transformación. Pero también en esa tierra tenés riego y tenés siembra, en túneles y en microtúneles. ¿Por qué es importante sembrar en túneles o microtúneles? Porque evita las plagas. ¿Verdad? Las plagas no pueden entrar en un túnel que está protegido. Entonces, al no entrar las plagas, inmediatamente utilizas menos insecticidas. Es un producto más verde, más amigable. Además que la productividad se incrementa tremendamente. Estamos hablando de dos, tres, cuatro veces, dependiendo del tipo de tecnología que estés utilizando. Entonces, en estas zonas protegidas con túneles, empezás a producir, digamos, tomate. El tomate no se ve afectado por plagas como la mosca blanca o la paratriosa, que son plagas que están fuertemente afectando a los productores en Nicaragua en este momento. Pero fuertemente. No hay otra forma de sembrar tomate más si no lo haces protegido. En Nicaragua no se puede. Entonces, vos venís y tenés este agroparque y empezás a producir tomate. De aquí sale a un lugar en donde el tomate empieza a ser procesado en una cadena de valor agregado hasta que sale la salsa de tomate en el mismo agroparque. Igual, podés tener una zona de ganado intensivo en leche y tenés los procesos de transformación hacia el queso y el empaque y la venta del queso. Es decir, ese tipo de cosas, ese tipo de modelos de agroparques son muy exitosos. Tal vez los ejemplos más exitosos se encuentran en el Internet y en México. Los podés buscar por Internet, agroparques y México, y vas a ver que son modelos de transformación importantísimos. No solamente te lleva hacia el futuro de la producción y de la productividad, sino que también, como todo se hace en condiciones controladas, la trazabilidad se convierte en algo muy importante. Y vos sabés que los mercados europeos, por ejemplo, dentro de un par de años te exigen la trazabilidad de tus productos, especialmente todo aquello que es de consumo humano. Por lo tanto, tener este tipo de modelos de negocio se convierte en algo importante en desarrollar en el país. Tienes unos inversionistas, varios de ellos, y también se consigue inversión y financiamiento. Hacen un modelo de negocio en un agroparque y una cadena de productores y de transformadores y de comercializadores unidos bajo un mismo ubicación geográfica, generan negocios de valor agregado que antes en Nicaragua no se había hecho. Eso es lo interesante de esto. Permítanme ir a unos importantes mensajes de nuestros patrocinadores y volveremos para seguir hablando de la próxima Expo APEM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!